Oración de la mañana del día de hoy, lunes 14 de junio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, gracias de todo corazón por las maravillas que haces diariamente por mí, como permitirme despertar, contemplar tu rostro, poder respirar de nuevo y disfrutar de toda la creación que tú haces por mí. Me siento súper bendecido, porque sé Señor que este día y esta semana que está comenzando serán totalmente maravillosos. Por eso te pido que te quedes a mi lado y que no te alejes, por favor, porque esa será mi garantía de que todo será fantástico. Y gracias Señor, porque tú eres la brújula de mi camino. Gracias a ti no me he perdido entre tantas dificultades, tormentas y situaciones aberrantes que hay cerca de mí. Te agradezco muchísimo, porque a tu lado Señor, he descubierto lo que es la verdadera felicidad. Gracias hermoso Jesús, porque sin duda estar contigo me ha cambiado la vida. Antes de que te conociera, reconozco que con facilidad me extraviaba, con facilidad perdía el rumbo y lamentablemente no sabía hacia dónde ir. Por eso te agradezco muchísimo, porque tú Señor, eres la fuente de mi vida y la fuente de mi salvación. ¿Qué sería de mí si tú no me amaras, si no me perdonaras, si no me mostraras el camino para seguir adelante? Por eso estoy aquí y te entrego mi alma y todo mi ser. En esta semana en particular, quiero pedirte, mi Señor, que me muestres el camino de la humildad. Hay veces en que reconozco que soy una persona muy soberbia, en que soy una persona muy difícil y no fácilmente me animo a perdonar a los demás. Por eso, Señor, te doy las gracias y te bendigo con todo mi corazón, porque sé que contigo a mi lado, cosas hermosas y maravillosas van a suceder todos los días. Y te pido en estos momentos que me concedas el valor que me hace falta para superar todas las pruebas que esta semana han de llegar. Y recuérdame, Señor, que las dificultades son parte de la vida, son algo que tengo que lograr vencer para seguir adelante con amor y con muchísima esperanza. Oh, Señor, Tú lo sabes todo y Tú sabes que te amo. Por eso te pido que fortalezcas mi corazón, mi alma y todo mi ser, para que de esa manera, Señor Jesús, yo pueda estar tranquilo y con el corazón lleno de gozo. Ayúdame, Señor, y recuérdame que mi vida no es más sufrida que la de otras vidas, de personas, por ejemplo, enfermas, de personas que son muy pobres, que no tienen para comer, de personas que han sido desplazadas por la violencia, de personas que han sufrido muchísimo a causa de sus familias. Y es que Tú sabes que hay veces como que me lleno de negatividad pensando que yo soy el que más sufre, que yo soy el que más llora, que yo soy el perseguido, pero no me he dado cuenta de lo bendecido que soy. Por eso, en estos momentos, ayúdame, Señor, a darme cuenta de las bendiciones que derrama sobre mí. Y aprovecho, Señor, para darte las gracias por poderme encontrar contigo en la intimidad de mi alma. Gracias, hermoso Jesús, porque sin duda, desde que te conozco, todo es más maravilloso. Qué bonito se siente tener un amigo muy especial, que en cualquier momento y cualquier instante puedo recurrir a Ti, y Tú con amor me vas a escuchar y me vas a mostrar el camino para alcanzar cosas maravillosas en mi vida. Oh, Señor, te agradezco muchísimo, porque sin duda ese amor ha marcado mi existir. Gracias por ser lámpara para mis pasos. Gracias, Señor, por iluminar mis sendas. Y sobre todo, gracias, porque siempre, en las buenas y en las malas, Tu sagrado corazón no me ha abandonado jamás. Te agradezco también, porque sé que has quitado de mí tantísimos peligros. Al ver a mis demás familiares y amigos, me doy cuenta que hay personas que han sufrido muchísimo, y yo, gracias a Ti, no he sufrido tanto. Por eso te agradezco, Señor, y te suplico que me sigas protegiendo, para que nada malo me pase, y si algo llegara a suceder, dame la fuerza que necesito, para no rendirme, para no caerme en mis lágrimas, para no quedarme llorando, sino para levantarme con alegría y con mucha esperanza. Y te pido que en este momento ilumines mi corazón con el fuego de Tu amor, de tal manera que pueda verte en todas las demás personas, en especial en los más pobres, en los huérfanos, en los abandonados. Ayúdame, Señor, para que en esta semana pueda verte en todos los demás, y de esa manera sea mucho más amable con todos. Hay veces, Señor, en que soy muy exigente con los demás. Quiero que hagan todo a mi manera, como a mí me gusta, rápido y con buena cara. Y yo sé que eso no está bien. Quisiera ser paciente con todos, así como Tú eres paciente para conmigo, que conociendo hasta qué profundidad, el pecado ha tocado mi alma, Tú me sigues queriendo, mi Señor, y no te alejas, a pesar de que te he sido infiel, a pesar de que te he herido, y de que te he lastimado, un sinfín de veces. Por eso, Señor, ayúdame, te lo suplico con todo mi corazón, para que en las buenas y en las malas pueda dar testimonio de amor y paciencia, justamente así como Tú tienes paciencia para conmigo. Y para terminar, Señor, quiero pedirte por todos los niños del mundo, en especial por los abandonados, por los que en su casa tienen problemas con sus papás. Ayuda, Señor, a todos esos niños y niñas que están sufriendo en sus hogares y que a pesar de que tienen papás, viven como si no los tuvieran. Oh, Señor, acaba con el maltrato familiar, acaba con el desamor en medio de las familias, acaba con todo aquello que lastime a tus hijos e hijas más pequeñitos. De mi parte, Señor, me propongo ayudar a mi familia, amigos y conocidos, y recordarles que tenemos que ser buenos con todos, en especial con los más pequeñitos. Señor Jesús, te lo pido con todo mi corazón, enséñame a tratar bien a los demás y a enseñar a los otros a cuidar de los niños. Y te pido también que suscites en todos los familiares personas acomedidas que se preocupen por los niños y que si ven que se están ocurriendo injusticias dentro de una familia, no se queden callados, sino que vayan, den su opinión y digan, basta, las cosas no se hacen así, se tiene que hacer con amor y deben tratar con amor y respeto a los más pequeñitos. Que haya ángeles que se preocupen por los niños. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo hoy y siempre que la vida de la mano de Dios es fantástica. Amén. 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 Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén.